Familiares, amigos, diputados y dirigentes venezolanos despidieron con un homenaje y honores al reconocido editor político de izquierda Teodoro Petkov, quien falleció a sus 86 años, dejando una importante huella en el mundo político y que se caracterizó por ser crítico con el chavismo. Entre los asistentes, además de sus familiares, se encontraba el dos veces candidato a la presidencia Enrique Capriles, los diputados del Parlamento, los trabajadores del diario que fundó, tal cual, y excompañeros del partido que creó el Movimiento al Socialismo Más. Durante los actos velatorios, el Parlamento de mayoría opositora realizó una guardia de honor como un reconocimiento a quien destacan como un gran venezolano. Así lo describió, de hecho, a los periodistas el jefe de la Asamblea Nacional Parlamento, Omar Barbosa. Rendirle honores a Teodoro Petkov, un venezolano eterno, un venezolano que permanecerá como ejemplo para las nuevas generaciones, de un hombre que vivió conforme a sus principios, que tuvo verticalidad y valentía para defenderlo y cumplió por eso con la función pedagógica que deben cumplir los dirigentes públicos, los dirigentes políticos, que es predicar con el ejemplo. Barbosa también recordó que en 2015 Petkov tuvo que recibir el premio de periodismo Ortega y Gasset en su residencia en Caracas. Pero de todas es conocido que Teodoro ganó por su trayectoria profesional el premio Ortega y Gasset y no pudo viajar a recibirlo en España porque tenía prohibición de salida del país como consecuencia de eso, de luchar por sus ideas que por supuesto eran muy contraria a las que hoy imperan desde el gobierno nacional. El exguerrillero comunista que en los últimos 20 años se enfrentó al chavismo será cremado según informaron sus allegados.